SACAR, yo quiero ver, yo quiero ver, SACAR Quiero saber, quiero saber, SACAR Quiero saber, quiero saber, SACAR Y con morir te voy a conseguir Al morir te voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, SACAR Quiero saber, quiero saber, SACAR ¿Por qué me moriré? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me caiga en el futuro Déjame el motivo, dame un poco de tú Dí que no es inútil, tu deseo y moriré Pienes que me caiga en todo, pero ¿y cuándo vuelo? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Yo moriré! ¡Pero por favor! ¡Cuándo vuelo! ¡Cuándo vuelo, mírame! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenía que ir, ahora comencé, ahora estoy tira y cansado, y ya se olvidé, pero tengo miedo de que ya, pero todo te miré. Yo, en el día fe, llorando con el fin, a ver caliciar, Llamo alguna, clama toda, rompe y pata, pero pronto, hazlo pronto, o yo, me voy a sentir. ¡Satan! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo!